La selección italiana se mete en la siguiente ronda como segunda de grupo en un día de nuevo de infarto. Llevamos dos días en los que se están dirimiendo el grupo A y el grupo D. Pues el primer grupo con ese gol de Sobot para Hungría se decidió el minuto 99 el tercer puesto y en este grupo B ese minuto 97 cuando habían dado 8 con ese gol de Sakañi, el jugador de la Lazio, le da a Italia la segunda posición, manda a Croacia a casa, salvo que me di un milagro en forma de goleada de Inglaterra a Eslovenia y deja al equipo balcánico tercero del pasado mundial, semifinalista del anterior, de nuevo fracasando en una Eurocopa. En el otro partido España ha ganado a Albania y sinceramente no sé ni cómo España con 5 goles, con 0 goles en contra, con 5 a favor, es primera de grupo, un día en el que no ha merecido ganar y un día en el que Albania ha estado bien. Y ojo porque hay datos de los jugadores de la Real que a Emanuel Guacil harían que se le hinchara la vena. Metemos la entradilla y vamos con ello. He de decir que después de tantos años hemos, me imagino que os pasa a muchos, he desarrollado una habilidad para poder ver, entre comillas, dos partidos de manera simultánea. Ha estado con el partido de Italia, ha puesto un pequeño en la tablet y en la tele con el partido de la selección porque cuando hay tres jugadores de la Real evidentemente me voy a poner a verlos. No me ha gustado el partido de Miquel Oyarzabal, le he visto a Miquel Merino fallar un gol cantao, le he visto a Martín Cimenti más levitativo de lo esperado y cuando ha salido Robin Lenormand, la segunda parte, creo que bueno, en el partido en general el mejor de la selección ha sido David Raya que ha evitado los goles de Albania al portero del Arsenal porque un par clara sí que ha tenido la selección que dirigen Silviño, Doriva y Pablo Zabaleta y la verdad es que me voy con la sensación de que España iba 9 de 9, a Italia le pegó un repaso, contra Corazia fue mejor en 10-15 minutos, a Italia le mete un repaso pero gana de rebote con el gol de Calafiore impropia y hoy contra Albania ha marcado Ferran, ha marcado un buen gol Ferran en una buena jugada de la selección, Ferran Torres el tiburón, pero más allá de eso España ha tenido alguna, José lo ha tenido alguna pero en ese anti-11 de la primera vuelta Dani Olmo gana enteros porque qué horror o qué ejemplo más claro de jugador que está a lo suyo y no a lo del grupo porque Dani Olmo ha estado todo el rato, incluso hemos visto, ha habido una escatira de medio campo cuando había mejores ocasiones que pide perdón pero ya el día de Corazia fue de tío que a esto estamos jugando todos, que es que no estás tú solo, con lo cual es el típico que en el patio se intentaba ir de todos y no le pasaba ahora a nadie, bueno pues eso es un poco el partido de Dani Olmo, en la segunda parte ya digo que he visto menos a la selección porque ahí así España con el 1-0 era primerísima de grupo, Albania yo entendía que no le iba a dar para empatarle ni mucho menos para remontarle y no le ha dado pues por esas paradas que he visto de raya de reojo, alguna buena actuación de la Minyamal, un gol anulado bien anulado de Álvaro Morata pero la selección que deja pues unas estaciones un poco agridulces, creo que el mejor ha sido David Raya, has estado bien Dani Vivian, un poco peor Robil de Norman y vamos a repasar los datos de los jugadores de la Real porque hoy es un día histórico, cuatro jugadores de la Real han compartido victoria de la selección española por primera vez creo que en la historia, bueno en mi vida desde luego y por primera vez en muchos años cuatro jugadores de la Real que juegan en una Eurocopa y parece que va a ser Ramiro el único jugador de la selección que no va a tener que jugar. Empezamos por los titulares, Martín Zubimendi ha jugado los 90 minutos, ha tocado los 84 veces, 73 y 79 en pases, ha ganado 5 de los 6 de los aéreos y Sofascore le da un 7, un partido discreto en cuanto a colocaciones, eran 5 o 6 en pases largos que está muy bien para Martín Zubimendi pero bueno, un partido un poco diferente de Martín Zubimendi. Miquel Merino que a mí ya digo que no me ha gustado pero le dan un 7,4 en Sofascore, ha fallado un gol que no puede fallar, no sé quién es el que se la pone de la izquierda, si Miquel de Garzabal o Alexandro Grimaldo, pero Miquel Merino ese gol lo tiene que invocar porque está dentro del área, porque le va la zurda y porque chicos que es un ejercicio de los entrenamientos de toda la vida, de balón raso, te va perfecta la pierna buena y la has sacado practicante del campo del Fortuna Dusseldorf. 90 minutos de Miquel Merino, 80 toques, un gol fallado, 14 pérdidas de Miquel Merino que a Imanol le pondría a la vena así pero sobre todo el dato, Miquel Merino ha tenido 10 duelos en el campo, en el césped de los no aéreos y ha perdido 7, solo ha ganado 3 de los 10 duelos, el centrocampista Navarro todavía jugador de la Real, los duelos aéreos creo que han sido 2 de 2 con lo cual eso pone Manol, haría que le inflara un poquito menos la vena. Arriba Miquel de Garzabal que digo que a mí la Eurocopa de Miquel de Garzabal no me está gustando, sinceramente le dan un dispara puerta y me lo debió perder, habrá sido en la segunda parte pero la primera de Miquel de Garzabal no me ha gustado, no me gusta ahora ya tanto Miquel de Garzabal en banda, me gusta bastante más arriba y más en un equipo en el que he visto de nuevo salir a Joselo e intentar meter su gol y creo que hoy no era el día a Joselo y no le han acabado entrando. 62 minutos de un Miquel que se ha ido con mala cara siendo uno de los primeros cambios, el primer cambio en juego porque ha entrado Robín en el descanso, 0,20 en expected goal, y digo que yo no termino de recordar la ocasión de Miquel de Garzabal, un pase clave y 6,7 para SofaScore, el que ha jugado 45 minutos, Robín Lenormand que 42 y 44 en pases, 0 de 2 en duelo, es lo que a la Imanola Aguacil le enervaría una barbaridad y un 6,7 en SofaScore contrario al gran partido que le ponen también estadísticamente a Dani Vivian. En la segunda parte, lo dicho, me he pasado al otro partido porque estaba muchísimo más interesante, he estado viendo la primera, Croacia ha salido con todo, Spalete ha hecho una cosa muy rara de esas que el karma te lo tiene que volver, ha puesto a Federico Chiesa suplente, de verdad, a mí que me lo explique y no tiene ningún tipo de sentido, a tu mejor futbolista, al más desequilibrante probablemente en una selección carente de ese tipo de jugadores, ha metido a Retevi en vez de Skamaka, y le ha dicho que a mí Skamaka no me ha entrado por el ojo, no sé por qué, pero sus números están ahí, con la DEA este año ha estado muy bien Skamaka, mucho mejor que Retevi con el Genoa, bueno, pues le ha puesto a Retevi, ha tenido una, la ha fallado y la verdad es que Livakovic ha tenido un par de paradas, sobre todo en el tramo final, pero Italia al principio de la primera parte ha ido perdiendo, ha ido perdiendo de manera merecida con esa mano, en la segunda parte con esa mano de Fratesi que te van a decir, Fratesi, si ese penalti te llega a eliminar, que creo que Italia incluso perdiendo se habría metido porque con tres puntos pero con menos uno de diferencia de goles, creo que Italia se habría metido como una de las cuatro mejores terceras porque es muy difícil eliminarse en esta Eurocopa, Croacia lo ha conseguido porque ha tenido mucho mérito, muchas ganas Croacia de eliminarse porque del minuto 0 al minuto 90, Croacia estaría con seis puntos y del minuto 90 al 98, Croacia estaría con cero porque el otro día le empató a Albania en el último minuto y hoy le ha empatado Sakañi, el jugador de la Lazio, que además he visto, acabo de ver un tuit creo que de Marcos, el periodista de relevo, arroba Marcos con Q, el gol de Del Piero en la semifinal del Mundial de 2006 no es exactamente igual porque el pase no es igual, porque la tesitura no es igual pero el disparo con la derecha a la escuadra larga es un golazo espectacular, había estado bien Livakovic antes evitándolo y en este caso el pase no se lo da Luka Toni, haciendo de boya y descargando a Del Piero, a Sakañi se lo da Calafiori que va a ser el man of the match evidentemente porque ha salido donde tenía que salir, en la primera parte ha puesto un buen centro que era un remate de Retegui, esa jugada en la que sale ya a lo loco y asista Sakañi es la que le vale la clasificación a Italia y una Italia pobre, una Italia de mínimos pero de nuevo está con 4 de 9, se mete segunda, la ha sacado a la Marías Paletti por no ponerse a regalar a Marías a todos porque ha saltado lógicamente en el banquillo de Leipzig pues todo, toda la delegación de Italia porque de momento lo merecíamos y está allí y usó a saltar como no saltaba cuando era portero en los últimos años porque Italia estaba virtualmente fuera, yo creo que se habría metido pero bueno no es lo mismo meterse tercero y ha conseguido esa clasificación que sí que manda a su casa a Croacia, no lo he dicho pero Luka Modric había fallado un penalti y en la siguiente jugada lo ha parado, si se llega a meter Croacia por ante el man of the match os habría dicho que era Luka pero Livakovic ha estado muy bien, el partido de Donnarumma parando el penalti y sobre todo en la jugada del gol, la parada que le hace creo que Sakramaric es tremenda luego de la contra Modric pues no tiene nada que hacer pero bueno pues ha estado espectacular el portero del PSG para meter en siguiente ronda a Italia para sostener a su equipo también Livakovic pero él no lo ha conseguido del todo porque el último disparo de Sakañi es absolutamente imparable. Mañana tenemos doble ración porque a partir de las 6 de la tarde vamos a empezar a dirimir el futuro del grupo de Francia y de Países Bajos con los Países Bajos y Francia como primero y segundo les vale evidentemente el empate para mantener sus posiciones, tenemos el Francia-Polonia, Polonia eliminada de todo y Países Bajos contra Austria veremos por qué, qué decide hacer Austria porque está en esa tesitura en la que el equipo austriaco ahora mismo como tercero está clasificado con los 3 puntos porque tiene desventaja positiva en un caso de una derrota el balance de goles le puede importar mucho a Austria que quizás le ves con un 1-0 perdiendo tiempo porque dice bueno 1-0 voy con 3 puntos estoy cayendo al tercer puesto pero tengo un balance de 0 goles entre marcados y recibidos con lo cual puedo estar dentro. Francia-Polonia, bueno pues Polonia saldrá con el honor justito que le queda después de tantos batacazos a intentar pues tocar un poco la carita de una selección en la que entiendo que Kylian Mbappé va a ser suplente. A partir de las 9 de la noche Dinamarca-Serbia-Inglaterra-Eslovenia-Inglaterra evidentemente como primera de grupo con esos 4 puntos, Dinamarca segunda con 2, Eslovenia con 2 y Serbia que se ha enfrentado al conjunto danés con un único punto Serbia que está a esto de volver a decepcionarnos si no iba a aparecer la cabeza de Luka Jovic ya estarían eliminados pero bueno pues tienen ese hilo de esperanza que le dio el ex jugador del Real Madrid actualmente delantero del Milan. Dinamarca que el empate le mete en la siguiente ronda Inglaterra que si Inglaterra le apuren a Genal sin meterle 5 goles a Eslovenia pues Eslovenia se quedaría con 2 puntos y estaría con menos 5 en diferencia de goles lo que le fastidia en esto en toda Croacia es que tiene menos 3. Croacia se podría meter todavía pero necesita que Eslovenia acabe con una diferencia de goles superior a los 3. Si crees que un equipo que va a sacar el Southgate le va a meter 4 goles a Eslovenia pues sinceramente creo que no va a suceder porque el planteamiento del ex central del Arsenal el entrenador de Inglaterra con el 1-0 lo trae ahí una imagen gráfica dolorosísima de posiciones de estas zonas de calor de influencia de los jugadores de Inglaterra después del 1-0 contra Dinamarca y el más avanzado que era Harry Kane estaba casi en su área lo que es meter el autobús que claro como es Inglaterra no lo hicimos tanto si lo iba a decir lo hace Italia decimos ya estamos con el cerrojazo italiano bueno pues Inglaterra lo hizo y yo entiendo que mañana Inglaterra va a salir a ganar Inglaterra va a ganar el partido pero no cuento con que esa diferencia de goles le dé una vida extra a Croacia que hoy probablemente ha dicho adiós al mejor futbolista de su historia que es Luka Modric que entiendo que no va a llegar al siguiente Mundial aunque bueno con Modric nunca se sabe a ver si resulta que ahora nos dice que no que se va a cualquier sitio y ficha por dos años para intentar llegar al Mundial pero bueno pues se va a retirar de la selección de esta manera un balón de oro con ese último gol de Sakañi que manda a Croacia pues pendiente de un milagro que mañana probablemente no va a suceder así que bueno vamos a estar pendientes pero sin ningún tipo de esperanza like os suscribís me decís aquí abajo sobre todo que os ha parecido el partido los jugadores de la real gracias suscribíos seguid a los comentarios de Barraja en redes sociales ¡Hala! ¡Agur!